Rubén Ramírez Lescano, futuro canciller de Santiago Peña, fue sancionado por el Banco Central del Paraguay. También otras siete personas que integraban el directorio de Interfisa recibieron la misma sanción, y esto tras un sumario en el que se detectaron supuestas faltas administrativas. La entidad deberá abonar una millonaria multa de 1.500 salarios mínimos y otros 150 salarios mínimos para los cinco ex directores, entre los que se encuentra el futuro secretario de Estado que debe asumir el 15 de agosto próximo. Ramírez Lescano calificó esta sanción de injusta porque aseguró que no cometió irregularidad alguna. También objetó al actual director del Banco Central, José Cantero, por firmar la resolución, siendo que éste había sido parte de la administración, es decir, gerente general de Interfisa, cuando se produjeron las desproligidades en el balance contable. No descarta recurrir a la justicia en el ámbito penal para revertir esta decisión tomada por el BCP. Mi tranquilidad es de que no cometí ningún acto que es del que se me pueda responsabilizar en ese sumario. Eso comenzó en el 2020, de acuerdo. O sea que desde el 2020 usted está en el ojo de la superintendencia. Sí. ¿Y Santiago Peña sabía de este proceso y por lo que usted estaba atravesando? Sí, él conocía. Cuando yo ingreso, a los pocos meses de haber ingresado, pedimos una auditoría, habiendo detectado irregularidades, hicimos un sumario interno en el banco, y detectamos que el contador del banco manipulaba a los estados contables. En la auditoría él declara haber manipulado a esos estados contables sin comunicar al directorio. Por lo tanto, a partir de esa situación, denunciamos frente a la superintendencia de bancos la necesidad de entrar en una revisión integral del banco. Eso fue hacia finales del 2018. El sumario se inicia en el 2022, realmente. No estuve en los plazos en que se produjeron los hechos irregulares. ¿Quién era el contador? El nombre prefiero no darlo. No hubo pérdidas patrimoniales de ningún accionista del banco, porque actuamos expeditamente cuando detectamos esa irregularidad. Se recuperó el dinero y de unos 60.000 millones de guaraníes.